Ya hemos dado por terminada la búsqueda de Anselmo Patricio González Rivero, este joven chimbaronguino que se extravió hace unos días y que nos tuvo con un trabajo intenso y que ha finalizado este día de hoy sábado, eso de las pasadas del mediodía, 12, 20 aproximadamente. Tenemos que dar las gracias también a las instituciones que colaboraron intensamente en la búsqueda de Anselmo, por supuesto Carabineros de Chile, de la Subcomisaría de Chimbarongo, San Fernando, el GOPE de Carabineros, Bomberos, Personal Municipal, tanto del COGRID Comunal Municipal como también de la Dirección de Seguridad Pública de Chimbarongo y San Fernando. Queremos agradecer porque este trabajo ha permitido que hayamos terminado con la búsqueda y por supuesto también agradecer a civiles que nos acompañaron en esta intensa búsqueda y que pudimos dar con el paradero de Anselmo. Ha sido un trabajo difícil, un trabajo penoso porque tenemos que entregar a la familia, ¿no es cierto?, el cuerpo de Anselmo, pero también seguramente va a ser un alivio también para ellos mismos porque han sido días de mucha angustia. Hoy día finalizamos este trabajo y lo hacemos con esa tristeza de tener que comunicar el fallecimiento también de Anselmo. Gracias a nuestras instituciones que una vez más en un trabajo en equipo, conjunto, hemos podido dar con el resultado que esperábamos que era encontrar el cuerpo de este joven chimbaronguino. Así que al GOPE de Carabinero muchas gracias a bomberos y a todos los equipos que participaron, a cada uno de quienes se involucraron intensamente en esta búsqueda, muchas gracias como comunidad chimbaronguina.